El altar de muertos es la máxima representación iconoplástica de la celebración que recuerda a los que ya no están aquí. Una tradición latinoamericana y muy mexicana que sirve para convivir en vida con la muerte a través de las generaciones. Les decimos a los niños de nosotros que ellos sigan la tradición. Todos los altares, como el que Doña Rosa le hizo a su familia, llevan elementos fundamentales. La fotografía del difunto, velas para alumbrar su camino, agua para la sed, sal para purificar, santos, objetos que en vida usaba la persona, flores de sempasuchi y no puede faltar la comida. El arroz lo hizo mi nieto para que las ánimas vengan y que coman. Y mañana les traigo mole. Pero también el pan de muerto y las calaveritas de azúcar. Para recordar que un día nosotros vamos a estar ahí y ojalá que ellos se acuerden de nosotros. Estos altares son producto de un sincretismo entre elementos prehispánicos, coloniales y del México moderno. Esa es, digamos, la magia de esta festividad. Es que ha podido recorrer toda esa parte de la historia de México. Y se ha mantenido y ha crecido y se ha convertido en lo que es ahora. Una festividad muy local que se ha hecho internacional con el paso de los años. Cada familia, cada institución, cada región en México le da su toque. Pero fuera de México la difusión artística también ha contribuido cuando los altares salieron de los hogares y llegaron a los museos, a los centros culturales y espacios públicos, como este en el Instituto Cultural de México en San Antonio, que además tiene un mensaje social. El agua es el nuevo oro. Yo pienso que las guerras en el futuro van a estar peleadas por el agua. El agua es sagrada. El agua es vida. O este otro, también hecho por el artista méxico-americano David Zamora, para crear conciencia sobre el VIH y el SIDAP. Las raíces de todo lo que usted ve aquí es amor, respeto y la muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.